los saludos saludos mi gente de nación MVP Carlos Correa impresionante señores Carlos Correa sube al tercer puesto de impulsada en la historia de los playoff así es el boricua en la victoria de los mellizos de Minnesota seis carreras por dos ante los Astros de Houston se fue de cinco tres de cuatro tres perdón de esta manera los en esta serie los mellizos empataron con los Astros de Houston señores súper súper interesante esta post temporada y de esta manera Carlos Correa logró su impulsada número 63 impulsó tres en post temporada ahora está solamente detrás de las 78 de Manny Ramírez y las 80 de Bernie Williams pues como decíamos fue clave Carlos Correa en la victoria de los mellizos de Minnesota no solamente también jugó ofensivamente bien sino también que lo hizo súper súper bien en la defensiva en la defensiva pues Correa igual que juntamente con Pablo López brillaron dice Correa porque con suerte iban a llegar a los playoff y que uno puede explorar allí y todo habría valido la pena esto dijo Correa pues al momento antes de antes de finalizar la temporada claro ya se veía venir que los mellizos de Minnesota iban a pasar a la post temporada porque la temporada que estaban teniendo los guardianes de Cleveland pues le acomodaba le llenaba el camino si pudiésemos llamarlo de alguna manera a los mellizos de Minnesota y de esta manera ellos poder pasar a los playoff Carlos Correa pues que un momento determinado sus declaraciones no fueron bien entendidas eso no fueron bien recibidas porque dice él que los de la serie regular que ciertamente no deja de tener razón las de lo de hacer regular simplemente son números que dicho sea paso no fueron buenos sus números pero que había que enfocarse en lo que era la post temporada ya yo estoy partiendo de que ya él conocía cómo estaba su equipo y no prestarle atención a lo que estaba pasando en la temporada regular y dijo que lo importante era lo que podía pasar en la post temporada no como él terminó en la temporada regular que estuvo como decíamos unos números muy por debajo de lo que tiene acostumbrado Carlos Correa pero que en post temporada es otro jugador es un hombre que se crece en post temporada es un tipo que sabe jugar en presión no coge presión aparentemente el tipo en post temporada es un caballo caballo al punto tal de que como decíamos está en el puesto de impulsada subió al tercer puesto este jugador precisamente a propósito de la post temporada el equipo de los twins de menesota están empatados a una la serie contra los astros de houston esta serie con continúa hoy martes recuerden que ya pues descansaron el día lunes y de igual hoy martes continúa la serie en los rangers de texas con los orioles de vortimore y ayer o sea puesto que descansaron este lunes continuó este martes y jugaron este lunes los doyers arizona filis y los bravos así es que carlos correa en el puesto número 3 de más carreras remolcadas con un total de 63 en lo que son las post temporadas así es señores les recuerdo una vez más 8 de la noche lunes a viernes estamos allí analizando béisbol y con otros amigos así que por favor acompáñenos gracias por ser parte de esa gran familia de mvp en edward ventura les saluda gracias 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 gracias